¿Qué tal? Mi nombre es Armando Giraldo de OrinocoFlies. Este es un tutorial para aprender a amarrar una mosca llamada Kinky Muzzler, desarrollada por Johnny King. La idea de esta mosca es, por medio de amarres en B, crear un volumen bastante grande, sea en la cabeza o incluso en un cuerpo. También podemos llegar a amarrar un calamar, por ejemplo, en un anzuelo largo, como de este estilo. En este caso vamos a amarrar la mosca con un Gator Tail, de estos. Pueden hacerlo de todas maneras con pelos sintéticos, con plumas. Lo importante aquí es el tipo de cabeza, fíjense lo voluminosa que es. Bastante redonda, hay que peluquear bastante. Así que, que la disfruten. Bueno, empezamos amarrando el Gator Tail, que podemos conseguir en tiendas como Flight Raiders Dungeon. Hay que quemar la cola un poco, para asegurar que no se desarme. También es buena idea ponerle un poquito de pegante. Atamos el hilo. No necesitamos empezar a amarrar desde la curvatura del anzuelo. Más o menos desde el nivel de la punta, estamos bien. Vamos a poner un loop de nylon de unos 20 o 30 libras. Cortamos el exceso. Esto nos va a ayudar a soportar la cola y a evitar que se enrede en el anzuelo. Metamos bien. Y vamos a poner la cola. Primero medimos hasta donde la queremos. En este caso casi que la necesito toda. Corto el exceso. Y la amarro. Hay que asegurarla de todas maneras con un poco de cienoacrilato. Cienoacrilato es zapa gap, super bonder, pega loca. Fíjense las goticas en el nylon. Ya que yo tapé un poco esa toma. Pero con eso ya la tenemos asegurada. Ahora si empezamos amarrando un brush. Color perla en este caso. Le vamos a dar unas dos o tres vueltas. Lo aseguramos. Y con esto vamos a empezar a amarrar ya la parte de pelos en B. Para cubrir todo el resto del shank. Cortamos con tijeras que no se dañen. Y fíjense de ahí hasta allá. Todo ese pedazo de shank del anzuelo. Lo vamos a estar amarrando con vez. Cogemos el pelo sintético. Sea el que sea. Traten de no utilizar muchísimo pelo. Lo vamos a amarrar a un lado. Fijamos bien. Y vamos a pasar el restante hacia el otro lado. Inmediatamente para sujetarlo y crear la B. Como se pueden dar cuenta. Cortamos el exceso. Ahí podemos ver la B. Bien definida. Le damos la vuelta. Y vamos a empezar a amarrar en el mismo punto. Ahí en ese mismo punto. Los pelos más claros. La idea es formar una bolita. Por lo cual también es muy importante no excedernos en la cantidad de pelos para no perder el control. Hacemos exactamente lo mismo. Creamos una B por debajo. Cortamos el exceso. Fíjense cómo se ve la bolita. La aseguramos con cianoacrilato. Volvemos a repetir el caso. Vamos a amarrar exactamente delante de esa bola. Lo que queremos es hacer que cada vez que amarremos un set de pelos. Estos se vayan parando cada vez más. Esto va generando de una vez volumen. Lo pasamos. Hacemos la B. Fíjense que la bola que se está creando al hacer el amarre es bastante pequeña. La idea es tratar de mantenernos así. Volvemos al color claro. Amarramos en exactamente el mismo sitio. Recuerden eso. Hacemos la B. Peinemos un poquito mejor. A veces se nos van pelos. Mejor amarrar más limpiecito. Y cortamos el exceso de nuevo. Ok. Aseguramos con cianoacrilato de nuevo. Todos los pasos los vamos a asegurar así. Y seguimos. Vamos a hacer esto en una cámara un poquito más rápida. Esta mosca claramente la pueden amarrar en otros colores. Azul blanco, verde blanco, café beige, negro, negro rojo, rojo amarillo, rojo, rojo blanco. Ustedes verán. Todo lo que ustedes quieran se puede hacer con este tipo de amarre. Suena mosca muy buena también en los llanos. Suena mosca también muy buena en el mar. En este caso con estos colores. Así café y blanco. Básicamente estamos imitando un poco una lisa o un mullet. En este punto vamos a amarrar otra vez un poco de flash. Peñamos hacia atrás. Vamos a darle también dos o tres vueltas. Aseguramos. Y con un poco de dubbing. Rojo en este caso. Vamos a hacerle unas agallas. Este paso también lo podemos obviar pintando simplemente con un sharpie rojo. Fijamos bien. Llevamos hacia atrás las demás hebras. Y creamos lo que van a ser las agallas. Se aseguramos. Y seguimos nuestro estado. Recuerden que todo esto se va a recortar después. Así que el desorden que se va viendo no interesa mucho. La idea es que todo esté bien alineado para que no tengamos problemas al recortar la cabeza. Acomodamos bien que los pelos queden cubriendo lo rojo de las agallas. Y seguimos. Es un rato. Es un buen rato. En especial con anzuelos así de largos. El blanco. La B. Ya casi estamos llegando al final. Fíjense cómo va quedando todo ese desorden de pelos. Vamos a hacer el último atado de vez. Antes de terminarlo. Ahí podríamos terminar la mosca de hecho. Pero quedaría una bolita. Como hemos visto que se forma cada vez que hacemos los pelos. Se aseguramos. Y para evitar eso. Vamos a amarrar unos pelos en reversa. Esto nos va a dar una cabeza mucho más pulida. Un poco más bonita. Tratamos de que con el hilo. Hagamos que los pelos se vayan hacia lo redondo del anzuelo. Para que lo cubran mejor. Acomodamos. Para que lleven la línea de lo que llevamos amarrado. Hacemos lo mismo con el pelo blanco. Que quede todo bien tapadito. Cortamos el exceso. Y nos ayudamos. Para empujar esos pelos hacia atrás. En este caso con una tapa de un esfero. No aprieto de una. Fíjense que le doy un poco de vueltas. A los pelos. Y eso me ayuda a ir acomodando mejor. Todo. Me ayudo con las manos. Aprieto más esos pelos. Y llevo hacia adelante el hilo. Bien tensionado. Es muy importante tensionar. Para poder empezar a hacer la cabeza. Y poder terminar. Ok. Hacemos el whip finish. Cortamos el hilo. Y pegante. Fíjense. Este es el volumen. Grande. Y la idea es dejarlo así de pequeño. Y recortar el nivel de la cola. Ahora. Vamos a apretar. Para recortar. Vamos a apretar bastante los pelos. De esta manera. Empezamos a cortar. Vayan suave. Vayan lentos siempre. Cada vez. Ir profundizando. Apretamos de nuevo. La parte de abajo. Seguimos creando el lomo y el abdomen. Y para pulir los lados. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Apretamos de nuevo. Y recortamos. Ahí nos va quedando. Al principio es horrible. Claramente. Pero nada. Vamos siguiendo. Siempre apretando. Vamos poniendo lo que quede cuadrado. La idea es que quede una cabeza redonda. En forma de una bala. Y ahí está. La cabeza. Fíjense lo redonda. Ok. Vamos a pegar los ojos. Previamente. Pego los ojos a pedacitos que tenga de Flashaboo. Esto lo hago mucho. Para evitar untarme. De pegante los dedos. Y también. Me facilita. Ubicar los ojos. Donde los quiero. Adicional. Estoy haciendo como un. Un tipo de. De. Opérculo. Esto lo podemos dejar larguito. O lo recortamos. Y aquí está. Esta es la mosca finalizada. Que se ve muy natural. Tiene muy buen movimiento. Como pueden ver. Y ya está. Muchísimas gracias por ver. Hasta pronto. Tiene un poco. Tiene un poco.